Anda un gran marquis blindado con metrallas por las calles La mafia ha sentenciado a policía y judiciales A soplones han matado pistoleros traficantes Para la sierra se alejan con amapol en sus garras El caparón de la quema, pistoleros guardaespaldas Los leones hacen sus cuentas, sus nombres yo no sé nada La banda del gran marquis, pistoleros muy jugados Lo matan por presumir, solo cobran los recargos Dicen que hasta FMI ya les hizo los mandados Por Jalisco los miraron, secuestrando a sangre fría A Camarena y Zabala, agentes de policía A Rafa y Caro Quintero, le cargan las fechorías Por Monterrey y Reynosa, cobraron cuentas pendientes Por Sinaloa y Sonora, mataron a diez agentes La banda del gran marquis, son gallitos muy valientes La banda del gran marquis, pistoleros muy jugados Lo matan por presumir, solo cobran los recargos Dicen que hasta FMI ya les hizo los mandados Lo matan por presumir, solo cobran las fechores KELPS hearterta y suelo Pascal Chiangelo De todos los mercados, siliconados muy valientes Son la Players Gracias.